El Colorado Macalister, hola Colo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos, mochito? Bien, como nunca siendo fanático de la familia Macalister, vos sabés que yo soy fanático de ustedes, que te quiero a vos porque sos un tipazo, pero hoy más que nunca, ¿cómo lo notaste al niño? ¿El papá cómo lo notó la última vez que hablaste? Bien, está bien, la verdad que todo el mundo es consciente de que es un partido muy importante para la OCA, en la historia hay partidos que son muy importantes, este es un partido que es muy importante en la historia, en todo lo que viene, así que con mucho ilusión de hacer las cosas bien y sabiendo que haciendo las cosas bien en estos partidos se queda para siempre en la historia de la gente. ¿Qué partido imaginás, querido Colo? Imagino un Boca parecido al que jugó en Liga de Quito, tres volantes por adentro, que son Marcones, Capaldo y Alexis, contra Liga de Quito Alexis lo hizo por la derecha y Capaldo por la izquierda, pero ahora lo paso al revés, Capaldo va por la derecha y Alexis va por la izquierda. Después imagino tres delanteros, de los cuales dos van a tener la misión de retroceder muchísimo o de pegar de frente a los marcadores de punta de Río para que no suban, Bebelo por izquierda y Soldano por la derecha y después Guanchope Ávila contra los dos centrales. Imagino muchos juegos por adentro, Boca, porque al tapar la punta la forma que va a tener para atacar va a ser por adentro y creo que ahí Alexis puede ser importante. ¿Qué edad tenía Alexis cuando vos acá jugaste de 6 con Gamboa? No había nacido. Todavía no había nacido, bueno. ¿Vos te acordás qué equipo tenía River esa noche? No, pero me acuerdo que fue un equipazo, jugamos un partido nosotros muy inteligente, creo que ganamos 4 a 1, 4 a 2, me acuerdo. 4 a 2, 4 a 2 primero, gol de Gamboa en contra y después a Mato, Francisco de Pena, pero juega Francisco y Ortega. Sí, tenían un equipo muy bueno. River también tiene hoy un equipo muy bueno. Hasta hace tres o cuatro semanas parecía que iba a ser imposible que Boca le ganara. Boca ahora empezó a mejorar y a sentarse un poquito y a tener un poco más de fútbol también porque creo que el entrenador también va tomando confianza y ya siente que organizó lo de atrás y ahora va para sacarle un poco más de rédito a lo de adelante. La inclusión de Bebelo le da al equipo un poco más de fútbol y esperemos que Boca sobre todo, más allá de que va a ser un bloque fuerte en el medio, creo yo, retrocediendo hasta mitad de cancha, más allá de eso, esperemos que después cuando agarra la plata salga rápido de contragolpe con jugadores que juegan muy bien. Yo le decía, recién estaba charlando con los muchachos y de hecho lo hablé con leche de la paga, que me imagino lo siguiente, si es que Alexis juega, digamos, por detrás de Guanchope, ¿no? Que Guanchope posee de espalda, y se la lee a Alexis de frente y a Alexis a la carrera le entra seco, oye, como que le pega muy bien. Y para mí en eso tiene muchas chances, Boca. ¿Vos lo ves en esa jugada? Alexis lo tiene manchado a la media distancia. ¿Cómo ves ese alcance? Sí, sí, yo lo veo eso, pero no porque él vaya a jugar, como se juega habitualmente, un punto a Guanchope y él detrás de Guanchope, sino que, imagínense, detrás de Guanchope, tres jugadores, que son Capaldo, Marconi y Alexis, uno de esos tres, sobre todo Capaldo y Alexis, van a tener que desprenderse para ayudar a Guanchope. Y después otros dos jugadores por los laterales, recién le preguntaban a la torre, creo, ¿qué le da a Soldano? Y Soldano, a diferencia de los otros jugadores, lo que le da es mucho juego aéreo, tanto defensivo como ofensivo a Boca. Por eso a veces, también cuando piensan en que salga Soldano o que pueda jugar Tebe, Tebe le da, quizá más fútbol, pero le da menos juego aéreo en la planta defensiva y ofensiva. Ahí tengo la pregunta, porque recién hablábamos con Leche, le digo, Leche, vos fuiste carrilero, y yo te pregunto a vos que fuiste marcador de punta. Hoy Casco, Casco, que es de irse mucho, teniendo a Soldano del lado de él, ¿cómo piensa un marcador de punta? ¿Hasta dónde va? ¿Lo mira de reojo a Soldano diciendo, este me está ganando la espalda? Me parece que lo principal que tiene que tener Soldano hoy es no correr carrera con Casco, porque Casco es muy rápido. Con lo cual, lo que te digo es tomarlo de frente y no de al lado. De al lado corres carreras, de frente lo esperás para poder enfrentarlo. Creo también que, obviamente, si bien Casco sabe que puede ir al ataque, después sabe que tiene que defender su sector, y ahí también creo que puede venir alguna oportunidad para Boca con el juego aéreo. Una planta cruzada de Bebelo para Soldano, creo que la diferencia en el juego aéreo la puede hacer muy bien. Bueno, ahí yo justamente decía que cuando Boca ataque por la izquierda, Soldano va a meter la diagonal, ¿no? Guanchope se corre un poquitito, arrastra alguno de los centrales, y para mí, entre Díaz o Pinola, el que entre, y Casco, yo lo veo ahí, ahí metido a Soldano. Bueno, esperemos que sí. A mí, este es el esquema que ha utilizado Boca que más me gusta, no me gustó el esquema de Boca anterior contra River en la cancha de River, quiero decirlo ahora que le fue muy bien con ese esquema, porque no perdió, diríamos, pero a mí me parece que de 10 partidos vos perdés 9 con ese esquema de poner a Capaldo arriba de de un, de Enzo Pérez y jugar con 2-5 más, retroceder muy atrás, se metés, muy atrás. Me gusta mucho más este esquema de 4-3-3 o de 4-5-2-1 como ustedes le quieran le quieran llamar porque creo que Boca ahí produce mucho más fútbol por adentro. Ahora, Javier, yo tengo una duda que nadie va a poder resolver, pero yo creo que ese partido Boca el del 1 de septiembre lo jugó así porque después, un mes después venía para acá. Y yo creo que lo que quiso Alfaro fue generar algo, mostrar algo, porque sabía que en un mes venía, ¿está bien? Mostrar a los jugadores de Boca que de una determinada manera se anula el rival y en este partido decirle, yo no sé, no sé, Gallaro, si te voy a jugar igual, ¿no? Yo creo que me parece que si no hubiese tenido este partido posterior, no sé si el planteamiento fuera el mismo. Bueno, eso es imposible de saber, con lo cual, tranquilidad y miremos para adelante, pensemos en el partido de hoy, porque siempre, no solamente en el fútbol, sino en la vida, cuando las cosas salen bien, una vez me dijo Peckerman, cuando la criatura rubia, de ojos celestes, todos quieren ser el padre. Entonces, hoy las cosas salieron bien y podemos encontrar un montón de explicaciones. Si Boca hubiese perdido ese partido, la explicación hubiese sido que jugó mal. Bien, Colo, ¿dónde lo vas a ver el partido? Estoy en Bahía Blanca, lo voy a ver acá y ya después me voy mañana a mañana para Buenos Aires. Bien, esto con el respeto que le tengo, te tengo a vos y la amistad que nos une, ¿no? Decí que es tan, pero tan parecido en el color de cabello, en la cara, en algunos rasgos... Bueno, corta ahí, corta ahí. Si hasta ahí vas bárbaro. ¿Por qué vas a tener que seguir? Hasta ahí va un fenómeno. Y acá nos podemos despedir. Exactamente. ¿Cuánto me conocés? ¿Cómo te quiero, Colo? Son años. Sos un ser extraordinario y sabés que te quiero mucho todo lo que entregás y te felicito. De corazón, amigo, te felicito. Un abrazo muy grande y bueno, seguiremos viéndonos y escuchándonos sobre todo. Abrazo enorme, querido Colo. El Colo Macalister, el papá de la criatura, charlando en boca de selección.